¿Para qué quieres? Yo te di mi corazón, vos al tuyo me entregaste con engaños hacia el mío, vida lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel si tu franqueza esperaba? ¿Por qué jugaste conmigo? Mira si te he ido a la traba. Yo del mundo me olvidé, desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste prenda en mi alma perdura. Cantando me pasaré, voy triste esta chacarera, puede hacer que ya me alegre en el instante en que muera. Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma, que inútil será lograrlo. Seguí guitarra, seguí, prenda por lo que me hiciste, raciando toda la noche la chacarera de un triste.